Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia, este espacio protagonizado por investigadoras de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en el día de hoy la protagonista es Yolanda Moreno Trigos. Yolanda es investigadora en el Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. Con ella vamos a compartir los próximos minutos, conociendo en qué trabaja, cuáles son sus retos, también algún que otro consejo para los futuros investigadores. De todo ello, vamos a hablar. Yolanda, muy buenas. Hola, buenas. Y mil gracias por venir a hablar de ciencia, de tu trabajo, que lo primero que vamos a hacer es conocer en qué investiga, trabaja Yolanda Moreno dentro de Liyama. Pues mira, nosotros dentro del Instituto de Ingeniería somos un grupo pequeño que llevamos parte bio del instituto. Trabajamos en todo lo referente a las comunidades microbianas que forman parte de los distintos ciclos del agua. Bueno, y ahora tenemos un montón de proyectos en marcha, debido al cambio climático han aparecido nuevos retos que tenemos que abordar y además abordar de manera multidisciplinar. Pues también lo que nos ha llevado a trabajar o colaborar con otros institutos de la UPV, como el IDM, el CI2B, tecnología de alimentos, biotecnología. Y dentro de esos proyectos, pues tenemos proyectos que van desde el desarrollo de nanosensores para la detección temprana de patógenos emergentes en aguas. Con el IDM, me imagino. Sí. Y con el CI2B, telecomunicaciones. Sí, sí. Entonces, sensores rápidos, pues eso, que nos determinen la presencia de microorganismos que pueden entrañar un riesgo de salud pública en aguas potables, aguas residuales, utilizadas para el riego. También estamos monitorizando estas aguas residuales que se están reciclando para poder utilizarlas en riego debido a la escasez de agua y controlando estos vegetales que están irrigados, sobre todo vegetales orgánicos, que ahora están, cada vez se consumen más, están en auge, pero de los que se desconoce mucho a nivel microbiológico. Para ver esta utilización de fertilizantes naturales y estas aguas reutilizadas, pues sí pueden conllevar un riesgo para el consumidor. Es la parte más micro de cada uno de esos. Exacto. Digamos que nosotros trabajamos en la interacción de esas comunidades microbianas, prestando mayor atención a los microorganismos que pueden entrañar un riesgo de salud pública. Y bueno, también trabajamos con sistemas de distribución de aguas potables, monitorizando el control de la aparición de riesgos en los sistemas de distribución de aguas de Valencia, por ejemplo. Trabajamos en el desarrollo de sistemas de alerta temprana mediante satélites, relacionándolo con, dentro del propio instituto, hay un grupo de satélites y un grupo de modelización con los que estamos trabajando un proyecto muy bonito en el que intentamos correlacionar la aparición de ciertas comunidades bacterianas en aguas superficiales que producen una serie de olores y sabores que luego se van a trasladar a la planta potabilizadora y al consumidor. Y con el riesgo que puede llegar. Claro, esos olores y sabores que podemos notar en el agua de aquí de Valencia tan característicos. Entonces, de alguna manera queremos que mediante satélites o algún tipo de modelización podamos no tener que depender tanto de esas continuas monitorizaciones de los sistemas de agua y podamos prever ese fenómeno para que la potabilizadora esté preparada, ¿no? En ese momento. Para ponerle freno. Sí, sí, eso es la transición digital que tenemos que hacer. Nanosensores, satélites, un poquito estamos trabajando en esa transformación. El denominador común de todos esos proyectos, de vuestro trabajo, es nuestra seguridad al final de toda la cadena. Efectivamente, sí, sí, prestamos cierta. También es verdad que en algunos proyectos también prestamos atención o estudiamos comunidades que van a revalorizar el producto, por ejemplo, la reutilización de aguas residuales. También intervienen una serie de microorganismos en los reactores biológicos de la depuración, pues que van a hacer que esa depuración sea mucho más efectiva y que luego el agua sea de mayor calidad para poder utilizarla. Seguridad y calidad, podríamos resumir. ¿Y cómo llegas, Yolanda, a investigar en todas estas áreas? Y vayamos un poquito más atrás. ¿Cómo llegas al mundo de la investigación? ¿Querías desde pequeña? ¿Te llamaba la atención desde el colegio este mundillo? Bueno, el mundo bio siempre me ha llamado la atención. Yo soy de mente muy inquieta y entonces ya cuando entré en la carrera a estudiar biología, ya no me quería quedar solo en el aula. En cuanto tuve oportunidad, entré en un laboratorio a colaborar en microbiología y ya pues ahí cacharreaba, ya en cuanto podía me metía al microscopio, aunque fuera lavando tubos y probetas, pero yo intentaba... O sea, vocación sí que había. Sí, 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 siempre me interesaba y entonces ya cuando ya me metí de pleno en el laboratorio, sí, cuando vi que ya me había enganchado, pero bien, ¿no? Ya conseguí una beca tras otra y... ¿Y hasta qué punto la investigación crees que es vocación o es trabajo o es una combinación de ambas ineludiblemente? A ver, yo creo que es una profesión vocacional. Tiene que el gusanillo despertarse y decir esto es lo que... Porque en algunos momentos es bastante dura, dependes mucho de subvenciones, de que se brinden ciertas oportunidades para para poder hacer, desarrollar la investigación y tienes que ser muy persistente. También es verdad que necesita mucho trabajo, con lo cual, por mucha vocación que tengas, si no tienes esa actitud, ¿no? Frente al trabajo no hay, no se puede. Solo con vocación no progresa la investigación. Pero la vocación es muy importante. Si lo que quieres es una profesión en la que trabajar y que rinda mucho económicamente o a nivel de... No, es la que tienes que elegir. Y si la vocación es importante, ¿tener referentes lo es? ¿También tú tenías algún espejo en el que mirarte o has sido o tienes referentes en la evolución del tiempo? Hombre, a mí las referentes, yo puedo decir que son las dos personas que me introdujeron en el mundillo de la investigación, ¿no? Sobre todo en la microbiología, que fueron mis profesoras de biológicas, Rosa Aznar y Esperanza Garay, con las que empecé a colaborar en el laboratorio como alumno colaborador y ya me enseñaron todo y a partir de ahí ya son... Ya me surgió, ¿no? El gusanillo este ya... ¿Y es importante tener a alguien en el que fijarse? ¿Quiero ser como? Ya no es quiero ser como, sino que la pasión que te transmiten, yo creo, en investigación, ¿no? O sea, cuando es una persona dedicada y que tiene esa pasión frente a esos retos, ¿no? Que se enfrenta día a día, como que te la contagia un poquito. Pasión es otra de las palabras claves, la que repetís muchas de las investigadoras que estáis pasando por este programa, por este espacio. Hablábamos ahora de estas dos profes que te marcaron y algún momento que te haya marcado también desde que estabas en esos laboratorios cacharreando, como decías, hasta hoy. ¿Hay momentos más importantes que otros en tu carrera hasta ahora, Yolanda? A ver, una de las cosas más importantes que se fue el fruto de mi tesis doctoral, que fue que me dieron premio extraordinario de tesis doctoral y luego, además, fuimos el primer grupo en mi trabajo de tesis que identificamos helicobacter pylori, que es una bacteria carcinógeno tipo 1, es la única bacteria relacionada directamente con cáncer y la conseguimos identificar, detectar en aguas superficiales y en aguas reutilizadas para riego. Entonces, eso fue, la verdad es que fue un momento importante. ¿Y qué le queda por hacer a Yolanda? ¿Cuáles serían tus retos a corto plazo? Que nos queda mucho por hacer, obviamente. Bueno, pues a corto plazo te diría que tener los proyectos, llevar a cabo y terminar felizmente con resultados óptimos los proyectos en los que colaboramos, o participamos, que son muchos. Y bueno, yo creo que retos hay muchos, sobre todo en el tema del sector del agua se abren nuevos e importantes retos. Por ejemplo, ¿podríamos citar a algunos de ellos, Yolanda? Pues lo que te comentaba de la transición digital, de los sistemas de monitorización de las aguas, pasar de sistemas tradicionales a sistemas mucho más relacionados con satélites, nanosensórica, todo eso, métodos rápidos. Hablando de aguas, a raíz de vuestros estudios, aunque generalizar como siempre es complicado, la calidad de las aguas, hablemos de Valencia, es óptima. Sí, en Valencia tenemos suerte, bueno, si hablamos de aguas potables, por supuesto. ¿Y cuál es el reto? El reto yo creo que es sistemas un poco más efectivos en la depuración de aguas residuales para poder utilizarlas con toda seguridad en la agricultura. En riego, para responder. Sí, tenemos un verdadero problema de escasez de agua. Entonces, explícate tú ahora con el tema de la desalinización del agua para utilizarla en regadío, creo que es mucho más efectivo, desde mi punto de vista, la reutilización de aguas residuales para la utilización de estos fines. Sí, a punto queda, para todo el debate que se está generando al respecto. Vamos a ir cerrando, Yolanda, y lo vamos a hacer, en este caso, dirigiéndonos a los futuros investigadores e investigadoras. ¿Qué les transmitirías tú como consejo, como ir por aquí, o esto es importantísimo? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, pues como he dicho antes, la persistencia. Es decir, primero que sea vocacional, es decir, que tengan claro que quieren dedicarse a la investigación porque sí, porque es una cosa que les mueve, ¿no? Y luego que tengan persistencia, que sean persistentes y que cuando se encuentren un obstáculo en el camino que no se desvíen de él, sino que continúen porque es un... ¿Porque es fácil desviarse, Yolanda? Sí, claro. Cuando llevas, lo digo, por personas que han entrado a nuestro laboratorio formándose una cantidad de años y luego, pues por subvención, porque no puedes ir contratándoles, pues tienen que irse al extranjero, tienen que buscar otra vía de subsistencia. ¿Volverías a elegir el camino de la investigación? Ah, yo sí. Pues con esa respuesta tan tajante y tan positiva respecto a la investigación, cerramos. Yolanda, mil gracias por estos minutitos hablando de ciencia. Como decíamos, te hemos conocido un poquito más y seguiremos dando cuenta del trabajo que desarrolláis desde el Instituto IAMA. Muy bien, encantada. Hasta aquí esta entrevista, esta nueva entrega. De ellas hablan de ciencia, la protagonista ha sido hoy Yolanda Moreno. Volvemos a vernos en una nueva entrega de este espacio, con la colaboración, ya lo sabéis, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta esa próxima entrega. Sed felices. ¡Suscríbete!